El día sábado en hora de la mañana tomamos intervención en un robo calificado de privación legítima de la libertad en una distribuidora la cual se encuentra en calle Zapata, casi Formosa, donde dos personas, una con arma de fuego, ingresan al comercio, al galpón, sorprendiendo a uno de los empleados que en esa oportunidad se encontraba solo, le propinan un golpe, efectúan una detonación, luego lo maniatan y sustraen a ser muy importante dinero. Bueno, gracias al rápido accionar del personal en el lugar, conjuntamente con la división 9-11, con personal de criminalística y comisaría décima, se logró establecer la identidad de uno de los autores, como así también el medio de movilidad que el vehículo que utilizaron para la fuga. Se siguió con la tarea investigativa recabando pruebas, contando con la colaboración de técnicas especiales de la Dirección de Inteligencia Cripecial, y también seguridad vial, donde se llevó a establecer un domicilio en Buenos Aires, en la localidad de Ingeniero Gutge. Bueno, labrando el informe correspondiente, los funcionarios a cual se había determinado una comisión para dicha provincia, lograron ubicar un domicilio donde la fecha allanaron conjuntamente con la DDI de Buenos Aires, y procedieron al secuestro de una camioneta, precintos y prendas. Lamentablemente no se encontraba el autor en ese momento en la vivienda. Son dos personas que tenemos determinadas hasta el momento, y bueno, como dije, se continúa la investigación para determinar la identidad de la otra persona y ver si hubo un tercero. ¿Qué fue lo que se sustrajo de la distribuidora el fin de semana? Y bueno, aproximadamente 17 millones, moneda nacional y moneda extranjera. ¿Hasta ahora del dinero no se sabe nada, solo se pudo dar con uno de los autores? No, hasta el momento no, como dije, al momento del ingreso en la vivienda estaba vacía, no había moradores. ¿Se sabe o se trabaja en establecerse alguna relación o cómo se dio la vanificación de este robo? Exactamente, tenemos, bueno, como dije, la identidad de uno de los autores que sí es de la provincia de Buenos Aires y se está trabajando para establecer si hubo un entregador, si es de esta ciudad o el dato vino de otro lado.